¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles? Y 38.580 puntos. Al alza 38.000, 39.290 y 39.450 puntos. Este quiebre fue fundamental el día miércoles y en el gráfico diario mire cómo comienza a ceder posiciones el índice en gran forma todavía con tendencia alcista. Por supuesto en esta temporalidad tiene su próxima línea de tendencia, su próximo punto de apoyo en la zona de 38.745 puntos. Los indicadores apuntan claramente a la baja en esta temporalidad. Y en el gráfico de cuatro horas parece consolidarse pero también formando una figura que puede ser de continuación de tendencia. No obstante lo cual, la sobreventa vigente podría darle una pausa alcista al selectivo durante las próximas horas. En tanto, el estándar Ampour 500 cotiza a 5.280 puntos con una tendencia que se mantiene alcista. El gráfico de cuatro horas con objetivos en 5.325 y 5.350 puntos máximos históricos que tocó el día jueves. Al alza, por encima de esos niveles, 5.400 puntos a la baja, 5.240 y 5.210 puntos con indicadores que apuntan en dirección bajista. Momento que se mantiene por debajo de su línea media, estocástico con una señal totalmente agotada en su distancia inferior, iniciando inclusive un ciclo alcista y una demanda que cae al 40% pero que todavía no alcanza para cambiar el sesgo actual del índice. El quiebre de 5.240 generaría una continuación en la baja que sufrió desde los máximos de la víspera. Adacción cotiza 18.674 puntos con una tendencia alcista de gráficos de cuatro horas que se han moderado las últimas 72 horas de trabajo con objetivos en 18.820 y la zona de 18.955 puntos máximos históricos del día víspera. La baja 18.595 y 18.420 puntos con indicadores que apuntan ligeramente a la baja, momento que se mantiene por debajo de su línea media, una demanda que aparece en un 50% y un oscilador que brinda la señal alcista por ahora muy, muy tímida. El quiebre de 18.590 puntos aproximadamente podría provocar una caída de las acciones de tecnología durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana esperamos tener mejor voz la próxima semana. Nos vemos el próximo lunes.